La seguridad de la Alcaldía de Saban descansa en un grupo de policías auxiliares que en realidad no son agentes, pues la labor no es reconocida en el contexto de la impartición de justicia, como tampoco cuentan con entrenamiento ni capacitación, así lo reveló Víctor Chancap, alcalde de Saban. Ya sabe que el Ministerio Público no reconoce que los auxiliares sean policías que puedan dar parte informativa o hacer las diligencias, así es, y por eso pues ojalá que el próximo presidente tenga más empeño en seguridad. Expresó que son pocos los policías auxiliares y son superados en número y fuerza cuando ocurren la gresca entre pandillas. Sí, eso es preocupante, como yo les digo a muchos, nosotros contamos en la alcaldía con cuatro auxiliares y el comandante de Canadá son cinco por grupo, pues es un problema porque no nos alcanza para mantener la seguridad allá, nosotros estamos dando seguridad a Guaymash, Cabín y Zacalaca. Reiteró que cuando se somete a algún ilícito la policía auxiliar son literalmente un cero a la izquierda, por todo lo anterior manifestó que los habitantes del oriente del municipio esperan que el próximo dilmorelense sí atienda el tema de seguridad. Para Canal 10 informó Juan Ojeda. ¡Gracias!